Estoy perdido en una piel dorada y tersa Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras De San Luis capital potosina Conocí a una mujer que hasta ahorita No he podido arrancarla de mí Y su amor sabe como la lima Algo amargo pero me fascina Y a su lado me siento feliz Es coqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Me confunde y no sé qué decirle De lo estúpido va lo sublime Y con besos me borra el rencor De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no sé lo que siento Para mi amigo Eddie León Ahí le va mi compa Puro bicho acá en Oiga Es coqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Me confunde y no sé qué decirle De lo estúpido va lo sublime Y con besos me borra el rencor De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no sé lo que siento ¡Vámonos, coleguera blanca, compadre! ¡Vámonos, coleguera blanca, compadre! ¡Amigos, Fernan! Nayarit su estado bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo Nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a ellos Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celos Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a ellos Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celos Y no puedo arrancarla DJ Geraldo Ya estoy aquí chaparrita Vengo a ver que me resuelves Deshojé una florecita Y me dijo que me quieres Ojitos de capulín En que tormentos me tienes Deshojé una florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás mi consentida Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que sí chaparrita Porque de pena me muero ¡Ay, ay, 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 ay! Eso que una florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás mi consentida En esta esquina te espero Dime que sí chaparrita Porque de pena me muero Ya se fueron muy lejos mis dichas Volaron ligeras Me han dejado tan solo tristeza Y amargo dolor Para mí en esta vida que llevo Ya no hay primavera Solo quedan prendidas al alma Recuerdos de amor Qué infeliz esta vida que llevo Llena de ilusiones Y se lleva en el alma un cariño Y nos hace soñar Se engalana el balcón de la novia Con dulces canciones Y se siente que nunca esa dicha Se puede acabar Pero a todos nos guarda el destino Sus leyes ingratas Para todos nos es imposible Poderlo evitar Se ha cerrado el balcón de la novia Ya no hay serenatas Y esa dicha que un día sentimos Ya no volverá ¡Ay, ay, 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 ay! Que infeliz esta vida que llevo, llena de ilusiones Y se lleva en el alma un cariño y nos hace soñar Se engalana el balcón de la novia con dulces canciones Y se siente que nunca esa dicha se puede acabar Pero a todos nos guarda el destino, sus leyes ingratas Para todos nos es imposible poderlo evitar Se ha cerrado el balcón de la novia, ya no hay serenata Y esa dicha que un día sentimos, ya no volverá Música Por vivir ilusionado con tus besos He olvidado hasta el nombre de mi Dios Los amigos, la familia y la decencia Y hoy me quedo sin tus besos y sin Dios Son tan pobres los motivos para amarte Que arrastrado me llamaron por ahí Música Mas Dionesio empeñado en tu cariño Complaciendo tus caprichos Soy feliz Música El pendiente que te di no está en tu culo Música En el moño de otro yo lo vi lucir Música Y su dueño al notar que lo miraba En mi cara se ha atrevido a sonreír Música Bien pudiera acabarlo si quisiera Música Mas no lo hago por no verte a ti llorar Música Si mi signo es vivir para adorarte Música Aunque ajena siempre siempre te dé amar Música Música Unos dicen que rayos le pasa Lo dejó la vieja y perdió el estilo Música Otras dicen que ellas me consuelan Que a un corazón viejo le darían asilo Música Yo me quedo sonriendo y pensando Aunque adentro siempre estoy llorando Nadie sabe que rayos me pasan Porque nadie sabe como estoy amando Música Unos dicen que ya no le rueguen Que con su abandono yo salí ganando Música Otros dicen que no la merezco Y por mi derrota están celebrando Yo me quedo sonriendo y pensando Aunque adentro siempre estoy llorando No me importa que diga la gente Aunque nunca vuelva moriré esperando Música 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 Unos dicen que rayos le pasa Lo dejó la vieja y perdió hasta el modo Música Otros dicen porque no la olvido Si le sobra donde y lo tiene todo Yo me quedo sonriendo y pensando Aunque adentro siempre estoy llorando No me importa que diga la gente Aunque digan misa yo no tengo prisa Moriré esperando Música 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 En medio de mis locos desvaríos Música Amaba una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hoy se burla de mi pobre corazón Música 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 La hora en que yo te conocí A ti por ser infiel, yo te perdono Y tú que eres un perro y no das todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio A mí me dio un corazón para sufrir A ti por ser infiel, yo te perdono Y tú que eres mujer, lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldigo tu sonrisa y tu mirada Maldigo las caricias que me hacías Maldigo así los besos que me dabas Maldigo la hora en que yo te conocí Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no te olvido y no te olvido Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que te olvido y no te olvido Solo sé que me quieres y que te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos 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 Alejados del mundo Donde no haya justicias, ni leyes, ni nada Nomás nuestro amor Si no somos iguales Que nos importa Nuestra historia de amores tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre he venido por ti Pero quiero que sepas Que no te obligo Que si vienes conmigo es por amor Y con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicias, ni leyes, ni nada Nomás nuestro amor No llegué pa' pedirte que vuelvas No más que pasaba Y me dio por cantarte No tenemos amores ni deudas En pocas palabras No vengo a rogarte Más allá de la cuadra que sigue En una ventana Me están esperando Hay un ángel que sufre y suspira Y ahí entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida ¡Ay mamá! ¡Vamos a la casa! Ya se fueron las noches aquellas Que a ti te traían las bonitas canciones Ahora canto de amor por aquellas Y a ti te dedico de puras traiciones Más allá de la cuadra que sigue Más allá de la cuadra que sigue En una ventana me están esperando Hay un ángel que sufre y suspira Y ahí entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida Música A mi vida llegaste en un tiempo Me perdí en tus besos Y tú no me amaste A pesar que te di mi cariño Cuando más te quise De mí te alejaste Yo no pude derramar mi llanto Y en ese momento Se me fue la vida Porque tú destrozaste mi pecho Y secaste mis ojos Con tantas mentiras Ojalá que te mientan en todo Y de mala suerte Te llene el destino Que te rompan también todo el pecho Y te hagan las cosas Que hiciste conmigo Que los hombres te vuelvan la espalda Y el Dios de mi cielo Te mande el castigo Que no puedan llorar más tus ojos Y al sentirte sola Regreses conmigo Música Yo no pude derramar mi llanto Y en ese momento Y en ese momento Se me fue la vida Porque tú destrozaste mi pecho Y secaste mis ojos Con tantas mentiras Ojalá que te mientan en todo Y de mala suerte Te llene el destino Que te rompan también todo el pecho Y te hagan las cosas Que hiciste conmigo Que los hombres te vuelvan la espalda Que el Dios de mi cielo Te mande el castigo Que no puedan llorar más tus ojos Y al sentirte sola Regreses conmigo Música 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 Las estrellas silenciosas Fueron testigos De mi pasión Y quedan Solo tristeza Y un mal recuerdo En mi corazón Música Música De nada sirvió quererla Música Si me pagó con traiciones Música Y se marchó de mi vida Música Matando mis ilusiones Música Diosito santo Música Cuanto martirio Cuanta amargura Cuanta amargura Dejó en mi vida Cuando se fue No la perdones Diosito mío Deja que llore también Un día Por un querer Música Música De nada sirvió quererla Si me pagó con traiciones Y se marchó de mi vida Matando 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 Mis ilusiones Música Diosito santo Cuanto martirio Cuanta amargura Dejó en mi vida Cuando se fue No la perdones Diosito Diosito mío Deja que llore también Un día Por un querer Música Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida Música No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Música Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre rodaron Gotas de agua Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos Música No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Música Te saqué de un camino muy triste Te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo Como al cielo no pude subirte Te alfombré donde pisas con oro Más que a nada en el mundo te quise Y ahora puedes creerme que te odio Música Yo te puse las alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eras No te queda con que les presumas Porque tu no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Música Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo Si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde esta tu desastre Música Y es para ti mi amor Música Vale mas que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero solo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Música Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde esta tu desastre Música 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 Estoy perdido en una piel dorada y tersa Que por amarla esta mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no se ni que me espera Y naturaleza yo no se porque le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no se ni que me espera Naturaleza yo no se porque le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música 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 De San Luis capital potosina Conocí a una mujer que hasta ahorita No he podido arrancarla de mi Música Y tu amor sabe como la lima Algo amargo pero me fascina Y a su lado me siento feliz Música Es poqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Música Me confunde y no se que decirle De lo estúpido va lo sublime Música Y con besos me borra el rencor Música De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Música Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no se lo que siento Música Para mi amigo Eddie León Ahí le va mi compa puro michoacán oiga Música Es poqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Música Me confunde y no se que decirle De lo estúpido va lo sublime Y con besos me borra el rencor Música De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Música Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no se lo que siento Música Música Vámonos coleguera blanca compadre Música 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 Nayarit su estado bajando la sierra Camino rumbo a la costa Música Allá en Villa Hidalgo Nació la corita Y es una mujer hermosa Música Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Música Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Música Música Si otra vez la miro por Dios que le digo Le digo cuanto la quiero Música Música La traigo en el alma y no puedo arrancarla Música 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 Y ando como un perro en celos Música Música Y ando como un perro en celos Música Música Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Música Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Música Música Si otra vez la miro por Dios que le digo Le digo cuanto la quiero Música La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Música Si otra vez la miro por Dios que le digo Le digo cuanto la quiero Música Música La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celos Música 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 Ya estoy aquí chaparrita Vengo a ver que me resuelves Música 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 todos la preferida, a ver si puedo cortarla, aunque me cueste la vida, ojitos de capulín, tu serás mi consentida, ay, 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 en esta esquina te espero, dime que si chaparrita, porque de pena me muero, ay, 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 ay Florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás mi consentida En esta esquina te espero Dime que sí chaparrita Porque de plena me muero Ya se fueron muy lejos mis dichas Volaron ligeras Me han dejado tan solo tristeza Y amargo dolor Para mí en esta vida que llevo Ya no hay primavera Solo quedan prendidas al alma Recuerdos de amor Que infeliz esta vida que llevo Llena de ilusiones Y se lleva en el alma un cariño Y nos hace soñar Se engalana el balcón de la novia Con dulces canciones Y se siente que nunca esa dicha Se puede acabar Pero a todos nos guarda el destino Sus leyes ingratas Para todos Nos es imposible Poderlo evitar Se ha cerrado el balcón de la novia Ya no hay serenatas Y esa dicha que un día sentimos Ya no volverá ¡Ay, ay, 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 ay! Que infeliz esta vida que llevo Llena de ilusiones Y se lleva en el alma un cariño Y nos hace soñar Se engalana el balcón de la novia Con dulces canciones Y se siente que nunca esa dicha Se puede acabar Pero a todos nos guarda el destino Sus leyes ingratas Para todos Nos es imposible Poderlo evitar Se ha cerrado el balcón de la novia Ya no hay serenatas Y esa dicha que un día sentimos Ya no volverá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por vivir ilusionado con tus besos He olvidado hasta el nombre de mi Dios Los amigos, la familia y la decencia Y hoy me quedo sin tus besos y sin Dios Son tan pobres los motivos para amarte Que arrastrado me llamaron por ahí Mas Dionesio empeñado en tu cariño Complaciendo tus caprichos soy feliz Al cabo que me quería Y me apena El pendiente que te di no está en tu cuello En el moño de otro yo lo vi lucir Y su dueño al notar que lo miraba En mi cara se ha atrevido a sonreír Bien pudiera acabarlo si quisiera Mas no lo hago por no verte a ti llorar Si mi signo es vivir para adorarte Aunque ajena siempre siempre te dé amar Unos dicen que rayos le pasa Lo dejó la vieja y perdió el estilo Otras dicen que ellas me consuelan Que a un corazón viejo le darían asilo Yo me quedo sonriendo y pensando Aunque adentro siempre estoy llorando Nadie sabe que rayos le darían asilo Nadie sabe que rayos me pasan Porque nadie sabe como estoy amando Unos dicen que ya no le rueguen Que con su abandono yo salí ganando Otros dicen que no la merezco Y por mi derrota están celebrando Yo me quedo sonriendo y pensando Aunque adentro siempre estoy llorando No me importa que diga la gente Aunque nunca vuelva moriré esperando Unos dicen que rayos le pasa Lo dejó la vieja y perdió hasta el modo Otros dicen que rayos le darían asilo Otros dicen que rayos le darían asilo Otros dicen que rayos le darían asilo Y por mi derrota están celebrando Y por mi derrota están celebrando Si les sobra donde y lo tiene todo Yo me quedo sonriendo y pensando Aunque adentro siempre estoy llorando No me importa que diga la gente Aunque digan misa yo no tengo prisa Moriré esperando Música En medio de mis locos desvaríos Amaba una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hoy se burla de mi pobre corazón Maldigo tu sonrisa y tu mirada Maldigo las caricias que me hacías Maldigo así los besos que me dabas Maldigo la hora en que yo te conocí Música A ti por ser infiel yo te perdono Música Y tú que eres mujer lo innovas todo Música Si Dios te dio un corazón de oro A mi me dio A mi me dio un corazón para sufrir Música Música A ti por ser infiel yo te perdono Música Música Y tú que eres mujer lo ignoras todo Música Si Dios te dio un corazón de oro Música A mi me dio un corazón para sufrir Música 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 Los besos que me dabas, maldigo la hora en que yo te conocí Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo Vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicias, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor Si no somos iguales, ¿qué nos importa? Nuestra historia de amores tendrá que seguir Y como alguien me dijo que la vida es muy corta Esta vez para siempre he venido por ti Pero quiero que sepas que no te obligo Que si vienes conmigo es por amor Y con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres como te quiero yo Vámonos, vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicias, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor No llegué pa' pedirte que vuelvas, no más que pasaba Y me dio por cantarte Y me dio por cantarte No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida Y que nunca me amargan la vida Ahora canto de amor por aquellas Y a ti te dedico de puras traiciones Más allá de la luz Más allá de la cuadra que sigue En una ventana me están esperando Hay un ángel Hay un ángel que sufre y suspira Y allí entre sus brazos te voy olvidando Más allá de la luz No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida Más allá de la luz A mi vida llegaste en un tiempo, me perdí en tus besos y tú no me amaste A pesar que te di mi cariño, cuando más te quise de mí te alejaste Yo no pude derramar mi llanto y en ese momento se me fue la vida Porque tú destrozaste mi pecho y secaste mis ojos con tantas mentiras Ojalá que te mientan en todo y de mala suerte te llene el destino Que te rompan también todo el pecho y te hagan las cosas que hiciste conmigo Que los hombres te vuelvan la espalda y el Dios de mi cielo te mande el castigo Que no puedan llorar más tus ojos y al sentirte sola regreses conmigo Yo no pude derramar mi llanto y en ese momento se me fue la vida Porque tú destrozaste mi pecho y secaste mis ojos con tantas mentiras Ojalá que te mientan en todo y de mala suerte te llene el destino Que te rompan también todo el pecho y te hagan las cosas que hiciste conmigo Que los hombres te vuelvan la espalda y el Dios de mi cielo te mande el castigo Que no puedan llorar más tus ojos y al sentirte sola regreses conmigo Las estrellas silenciosas Fueron testigos de mi pasión Y quedan solo tristeza y un mal recuerdo en mi corazón De nada sirvió quererla Si me pagó con traiciones Y se marchó de mi vida Matando mis ilusiones Diosito santo Cuánto martirio Cuánta amargura dejó en mi vida Cuando se fue No la perdones Diosito mío Deja que llore también un día Por un querer De nada sirvió quererla Si me pagó con traiciones Y se marchó con traiciones Y se marchó de mi vida Matando mis ilusiones Diosito santo Cuánto martirio Cuánta amargura dejó en mi vida Cuando se fue Cuando se fue No la perdones Diosito mío Deja que llore también un día Por un querer Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miran Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre rodaron Gotas de agua Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miran Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Te saqué de un camino muy triste Te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte Te alfombré donde pisas con oro Más que a nada en el mundo te quise Y ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eras No te queda con que les presumas Porque tu no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo Música Vale más que te hubieras perdido Música 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 Estoy perdido en una piel dorada y terza Música Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tu sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no se ni que me espera Tu naturaleza yo no se porque le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música Música Ay mamá Música Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Música Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Música Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no se ni que me espera Tu naturaleza yo no se porque le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música 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 De San Luis capital potosina Conocí a una mujer que hasta ahorita No he podido arrancarla de mi Música Y su amor sabe como la lima Algo amargo pero me fascina Y a su lado me siento feliz Música Es coqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Música Me confunde y no se que decirle De lo estúpido va lo sublime Y con besos me borra el rencor Música De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Música Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no se lo que siento Música Música Es coqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Música Me confunde y no se que decirle Música De lo estúpido va lo sublime Música Y con besos me borra el rencor Música De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Música Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no se lo que siento Música Música Vámonos con la llena blanca compadre Música Amigos Fernan Música Nayarit su estado bajando la sierra Camino rumbo a la costa Música Allá en Villa Hidalgo nació la corita Y es una mujer hermosa Música Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Música Música Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Música Si otra vez la miro por Dios que le digo Le digo cuanto la quiero Música La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Música Música Si otra vez la miro por Dios que le digo Le digo cuanto la quiero Música Música La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Música 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 Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Música Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Música Música Si otra vez la miro por Dios que le digo Le digo cuanto la quiero Música Música La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Música Si otra vez la miro por Dios que le digo Le digo cuanto la quiero Música Música La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Música 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 Ya estoy aquí chaparrita Música Vengo a ver que me resuelves Música Música Deshoje una florecita Música Y me dijo que me quieres Ojitos de capulín En que tormentos me tienes Música Deshoje una florecita Música Por todos la preferida Música A ver si puedo cortarla Música Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás mi consentida Música Música En esta esquina te espero Dime que si chaparrita Porque de pena me muero Beso que una florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás mi consentida Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que si chaparrita Porque de pena me muero Ya se fueron muy lejos mis dichas Volaron ligeras Me han dejado tan solo tristeza Y amargo dolor Para mí en esta vida que llevo Ya no hay primavera Solo quedan prendidas al alma Recuerdos de amor Que infeliz esta vida que llevo Llena de ilusiones Y se lleva en el alma un cariño Y nos hace soñar Se engalana el balcón de la novia Con dulces canciones Con dulces canciones Y se siente que nunca esa dicha Se puede acabar Pero a todos nos guarda el destino Sus leyes ingratas Para todos nos es imposible Poderlo evitar Se ha cerrado el balcón de la novia Ya no hay serenatas Y esa dicha Que un día sentimos Ya no volverá ¡Oy, oy, 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 oy! Que infeliz esta vida que llevo Llena de ilusiones Y se lleva en el alma un cariño Y nos hace soñar Se engalana el balcón de la novia Con dulces canciones Y se siente que nunca esa dicha Se puede acabar Pero a todos nos guarda el destino Sus leyes ingratas Para todos nos es imposible Poderlo evitar Se ha cerrado el balcón de la novia Ya no hay serenatas Y esa dicha Que un día sentimos Ya no volverá ¡Oh, oh, 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 Por vivir ilusionado con tus besos He olvidado hasta el nombre de mi Dios Los amigos, la familia y la decencia Y hoy me quedo sin tus besos Y sin Dios Son tan pobres los motivos para amarte Que arrastrado me llamaron por ahí Mas Dionesio empeñado en tu cariño Complaciendo tus caprichos Soy feliz Al cabo que me quería Indioperro El pendiente Que te di no está en tu cuello En el moño de otro yo lo vi lucir Y su dueño al notar que lo miraba En mi cara se ha atrevido a sonreír Bien pudiera acabarlo si quisiera Mas no lo hago Por no verte a ti llorar Si mi signo es vivir para adorarte Aunque ajena siempre siempre te dé amar Unos dicen ¿Qué rayos le pasa? ¿Qué rayos le pasa? Lo dejó la vieja y perdió el estilo Otras dicen Que ellas me consuelan Que a un corazón viejo Le darían asilo Yo me quedo Yo me quedo sonriendo y pensando Aunque adentro Siempre estoy llorando Nadie sabe ¿Qué rayos me pasan? Porque nadie sabe Cómo estoy amando Unos dicen Que ya no le rueguen Que con su abandono Yo salí ganando Otros dicen Que no la merezco Y por mi derrota Están celebrando Yo me quedo Sonriendo y pensando Aunque adentro Siempre estoy llorando No me importa Que diga la gente Aunque nunca vuelva Moriré esperando Unos dicen Que rayos le pasa Lo dejó la vieja Y perdió Y perdió hasta el modo Otros dicen ¿Por qué no la olvido? Si le sobra ¿Dónde? Y lo tiene todo Yo me quedo Sonriendo y pensando Aunque adentro Aunque adentro Siempre estoy llorando No me importa Que diga la gente Aunque digan misa Yo no tengo prisa Moriré esperando Sonriendo y pensando Música En medio En medio De mis locos Desvaríos Amaba Una mujer Idolatrada Le di mi amor Le di mi amor Creyendo Que me amaba Pero hoy se burla De mi pobre corazón Maldigo Tu sonrisa Y tu mirada Maldigo Las caricias Que me hacías Maldigo así Los besos Que me dabas Maldigo la hora En que yo Te conocí Música A ti por ser infiel Yo te perdono Y tu que eres mujer Lo innovas todo Si Dios te dio Un corazón de oro A mi me dio A mi me dio Un corazón Para sufrir Música A ti por ser infiel Yo te perdono Música Y tu que eres mujer Lo ignoras todo Si Dios te dio Un corazón Un corazón De oro A mi me dio Un corazón Para sufrir Música Maldigo Tu sonrisa Y tu mirada Maldigo Las caricias Que me hacías Maldigo así Los besos Que me dabas Maldigo la hora En que yo Te conocí Música Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Que yo soy un canalla Y que tu eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo Yo no entiendo Esas cosas De las clases sociales Solo se que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicias Ni leyes Ni nada No más nuestro amor Si no somos iguales Que nos importa Nuestra historia De amores Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre He venido por ti Pero quiero que sepas Que no te obligo Que si vienes conmigo Es por amor Y con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicias Ni leyes Ni nada No más nuestro amor No llegué Pa' pedirte Que vuelvas No más que pasaba Y me dio por cantarte No tenemos amores Ni deudas En pocas palabras No vengo a rogarte Más allá de la cuadra Que sigue En una ventana Me están esperando Hay un ángel Que sufre y suspira Y allí entre sus brazos Te voy olvidando No hace falta Que prendas la luz Y hasta puedes fingir Te dormirá Tengo amores Mejores que tú Y que nunca Me amargan la vida Ya se fueron Las noches aquellas Que a ti te traía Las bonitas canciones Ahora canto De amor por aquellas Y a ti te dedico De puras traiciones Más allá de la cuadra Que sigue En una ventana Me están esperando Hay un ángel Que sufre y suspira Y allí entre sus brazos Te voy olvidando No hace falta Que prendas la luz Y hasta puedes fingir Te dormirá Tengo amores Mejores que tú Y que nunca Me amargan la vida A mi vida Llegaste en un tiempo Me perdí en tus besos Y tú no me amaste A pesar que te di Mi cariño Cuando más te quise De mí te alejaste Yo no pude Derramar ni llanto Y en ese momento Se me fue la vida Porque tú Porque tú destrozaste Mi pecho Y secaste mis ojos Con tantas mentiras Ojalá Que te mientan En todo Y de mala suerte Te llene el destino Que te rompan También todo el pecho Y te hagan las cosas Que hiciste conmigo Que los hombres Te vuelvan la espalda Y el Dios de mi cielo Te mande el castigo Que no puedan llorar Más tus ojos Y al sentirte sola Regreses conmigo Yo no pude Derramar ni llanto Y en ese momento Se me fue la vida Porque tú Destrozaste mi pecho Y secaste mis ojos Con tantas mentiras Ojalá Que te mientan En todo Y de mala suerte Te llene el destino Que te rompan También todo el pecho Y te hagan las cosas Que hiciste conmigo Que los hombres Te vuelvan la espalda Que el Dios de mi cielo Te mande el castigo Que no puedan llorar Más tus ojos Y al sentirte sola Regreses conmigo Las estrellas silenciosas Fueron testigos De mi pasión De mi pasión Y queda Solo tristeza Y un mal recuerdo En mi corazón De nada Sirvió quererla Si me pagó No la perdones No la perdones Diosito mío Deja que llore También un día Por un querer Y se marchó De mi vida De mi mundo De mi vida Matando Yo me salgo De mi vida Cuando se fue, no la perdones Diosito mío, deja que llore también un día por un querer Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me miran Te lo digo, llorando de rabia, no volveré No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre rodaron Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me miran Te lo digo, llorando de rabia No volveré, no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Te saqué de un camino muy triste Te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte Te alfombré donde pisas con oro Más que a nada en el mundo te quise Y ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eras No te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo, si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre Vale más que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero solo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo, si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre Te has conseguido Y te bajo, si quiero bajarte Y te bajo, siiram... Pide a Dios que no diga quien eras Y te bajo, si¡ Y te bajo, si renta, si¡ Y te bajo, si cres uma, si Te bajo, si comics y級, si Y meindrucka Gracias.